El Gobierno aprobó este martes la subida del salario mínimo interprofesional. Tras un acuerdo con los sindicatos y no con la patronal, el alza será de 15 euros, pasando por tanto de los 950 a los 965 euros mensuales en 14 pagas. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo avanzó ayer durante unas jornadas sobre el futuro del trabajo. Mañana mismo el Consejo de Ministros aprobará una nueva subida del salario mínimo interprofesional de 15 euros al mes para el año 2021. Y con esta subida el Gobierno lo que hace es precisamente seguir la senda que nos hará cumplir con el objetivo que nos marcamos, que es que en el año 2023 podamos contar con el 60% de salario mínimo respecto al salario medio, que es lo que nos fija la Carta de Derechos Europeos. En la calle son muchos los que opinan que esta subida es positiva. Todo lo que sea mejorar el salario para aquellas personas que tienen una deficiencia en el cobro me parece bien, me parece correcto. Algunos, aunque positiva el incremento tan solo de 15 euros, lo ven insuficiente. Que suba está bien, 15 euros, bueno, es poco. Muy poco. Ah, como está la vida. Está la vida mucho más caro que lo que cobramos. Me parece una porquería. Una porquería. Porque para el nivel de vida que ha subido todo, la luz, el gas y todo, creo que es insuficiente. Con todos los impuestos que cada día nos están subiendo y todo lo que tenemos que pagar, al final luego te suben otras cosas y al final es como lavarte la cara pero quedarte con el mismo problema. Con el aumento del coste de la vida, el salario mínimo ha pasado de 22.780 pesetas, unos 136 euros en 1980, a los 965 euros aprobados hoy. La mayor subida de los últimos años tuvo lugar en diciembre de 2018, cuando se produjo un aumento del 22,3%, equivalente a 164 euros más mensuales. Los que critican esta nueva medida no niegan que se debe subir, pero indican que no es el momento. Hombre, pues para los trabajadores me imagino que bien, porque van a cotizar más, van a ganar más, pero para los que somos autónomos, si tenemos personas contratadas, pues nos suben los impuestos, la luz, el agua, todo y encima los contratos tienen que ser más altos, pues luego si tenemos que subir los precios, pues el cliente no puede pagarlos. Entonces, pues bueno, no me parece correcto que haya subido en dos, tres años tanto como ha subido. Si nos comparamos con Europa, España ocupa el puesto 7 de los 21 salarios mínimos de la Unión. El primero de la lista es Luxemburgo con 2.202 euros brutos al mes. Alemania, Francia o Bélgica también se sitúan por encima de nuestro país superando los 1.500 euros brutos mensuales. Preguntados por el salario mínimo ideal... No voy a decir mucho, pero 1.500 por lo menos, que la gente pudiera vivir, que hay gente que no puede vivir. Como mínimo, 1.200 euros, como mínimo. Eso como un sueldo básico, y un sueldo normal que es como a un nivel europeo, como Alemania o Francia, entre 1.500 y 1.600 euros. Yo qué sé, es que depende, por lo menos 1.200 euros mínimo.